Pues se está acabando el año y me apetecía un poco compartir lo que ha sido este año para mí en un día de final de año muy gris y con dos compañeras muy especiales que espero poder contar muchas cosas de ellas en el 2021. La verdad es que el 20 no ha sido para nada fácil y lo hemos podido salvar medianamente bien. Tenemos salud, que es un tópico pero es la verdad más grande que hay y que nos dure esta salud y que podamos hacer un 2021 cumpliendo objetivos que siempre es bueno tenerlos antes de empezar el año. Yo la verdad es que los del 2020 se me han quedado ahí en el tintero me imagino que como muchos tenía dos de principales, uno era Pedals the Fog, uno era en carretera y el otro era en mountain bike pero Pedals the Fog es el evento que me ha enganchado realmente en esto a la bicicleta y debe hacer pues 15 años desde la segunda tercera edición de Pedals the Fog. Ya lo he contado algunas veces, la gente que me conoce sabe que eso fue lo que me marcó el inicio a esta locura de hacer o intentar visitar tantos sitios y moverme tanto en bicicleta pero bueno he hecho cinco ediciones de Pedals the Fog un stop. Desde la segunda creo que dije que no volvería pero bueno este año iba a ser la sexta, espero que sea el año que viene y como digo Pedals the Fog y una marcha que se debía celebrar en Saint-Larix-Soulan, una ciudad de aquí, los Pirineos franceses, que está en la zona de Tourmalet, Col d'Aspen, zona muy típica pero que la marcha tenía un recorrido que me gustaba mucho pero sobre todo que acababa en Col de Portet que es un puerto que nada más he subido una vez, que se asfaltó hace 3-4 años para subirlo por primera vez en el Tour, una etapa que ganó Naido Quintana si no recuerdo mal y que es un puerto que lo he podido subir una sola vez y que me hacía mucha gracia hacer una marcha acabando ahí porque la vez que lo subí fue un día muy duro, a pesar de que era 2 de agosto, bajamos con Ferrana a 2 grados bajo cero, lloviendo, fue la primera vez que, soy fanático de los frenos de disco pero fue la primera vez que me di cuenta que los frenos de disco te pueden salvar de una buena, quien lo quiera ver, yo lo tengo clarísimo. Pues bueno, esas dos marchas se han quedado en el tintero, espero que en el 2021 las podamos hacer, pero, así que, por cierto, pongo un vídeo un poco de fondo de momentos, así no empezaba el año, esto era febrero, pues, lo bueno es que lo he podido suplementar o suplir por 3 cosas que me han gustado mucho y que han sido los dos días que hice 300 kilómetros, siempre con la música, los dos días que he podido hacer 300 kilómetros, uno con Aleix Serra, que lo organizó Aleix Serra, y lo otro que lo hizo, que lo organizó Aleix Espargaró y el club ciclista de Pachadaro, bueno, un grupo de gente de Pachadaro que me cae muy bien y que me lo paso muy bien siempre que voy en ellos, y fueron dos salidas de 300 kilómetros que no es aconsejable meterle tanta chicha al cuerpo y menos en dos días, en siete días de diferencia, o sea, dos salidas largas en tan pocos días, pero bueno, las cosas fueron así, no había objetivos de entidad, sí que pagué bastante caro a partir de entonces, tanta carga, tanta carga en tan pocos días seguidos, de hecho me acuerdo que estuve un fin de semana en Andorra y lo pasé francamente más subiendo puertos, la verdad es que voy mirando la pantalla, pero sí que tengo que mirar el objetivo, que nadie se diga, este está loco, no, 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 que va, pues eso, que lo pasé bastante mal, ese fin de semana en Andorra me acuerdo que Chevy y un compañero iba con una moto y yo iba por cojones, decía, pero notaba las sensaciones y la verdad es que el potenciómetro y las pulsaciones no engañan, cuando ves pulsaciones altas y que no hay vatios es que vamos mal, pero bueno, luego en vacaciones me recuperé un poco, que por cierto fue el tercer evento del año en el que realmente me di cuenta que valía la pena no haberse rendido a pesar de los meses malos de marzo y abril con rodillo, 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 rodillo y valoré la experiencia brutal, de hecho cumplí uno de los sueños que era subir a Col de Ligerán, que me había quedado pendiente hacía unos tres años que estuve la última vez allí y me había quedado pendiente y la verdad es que subir puertos es relativamente fácil, puedes ir con coche a pie de puerto cuando vas a estos sitios, subir, bajar, pero a mí siempre que estoy en estos sitios y si puedo, intento plantear una ruta con cierta identidad, que eso es más complicado, ir a un sitio ojo, que todo el mundo lo haga como quiera, pero a mí me gusta hacerlo de una manera que que me cunda y que me quede a gusto y que me permita conocer más allá de lo que es el puerto en sí y Col de Ligerán no me salía la vuelta por ningún sitio y la tuvimos que partir, suerte porque si no alguno me mata, a Rafa y Gerard y alguno más me hubiese matado pero al final creo que a pesar de pasarlo mal a algunos y viendo ahora cuando llegamos a final de año y hacemos balance de los momentos del año, te das cuenta que hay ganas de repetir que hay ganas, de hecho ya estamos hablando para las próximas vacaciones, dónde vamos, qué zona, qué días y te das cuenta que al final eso se queda y nos gusta mucho y que son momentos irrepetibles a pesar de lo mal que se pasa y otra cosa, ahora que estamos, hoy ha hecho mucho frío aquí hace mucho frío, nos quejamos mucho de la calor, pero quién tuviera calor ahora con cinco bidones, la cabeza bajo el agua y con un puerto de 25 kilómetros me acuerdo el día que subimos Col de la Madeleine por la parte que no lo había subido nunca o sea por la parte menos típica ostras, un portaco de 25 kilómetros sin grandes rampas pero que no se acababa nunca y que hacía un calor me acuerdo que alguno tuvo serios problemas en llegar pero bueno, la experiencia queda y al final el balance del año es bueno han salido casi 19.000 kilómetros, van a salir, no, no, 18.500 o 600 menos que el año pasado, teniendo en cuenta las circunstancias no está nada mal, no está nada mal la verdad es que al final también los kilómetros son un poco secundarios no es algo que deba, o sea, es mejor hacerlos a gusto y menos que ir intentando sumar y sumar y sumar porque si este año han salido 18.500 no está nada mal, no está nada mal el año que viene ya lo digo con estas espero hacer algunos más la verdad es que muchos me estáis preguntando que intente explicar un poco diferencias que las hay, que las hay a pesar de que, ojo, son bicis de alto rendimiento las dos las dos, pero con una genética muy diferenciada una de la otra ya hablaré en su día de esto, que si no ahora me enrollaría pero espero que en 2021 y cuando ya empiece a coger un poco más la forma la mía, que es la que me permite sacar el jugo a mi nivel de estas bicicletas poder contar algo más porque ahora, entre que llevas 50 capas de ropa que no vas cómodo, que no respiras cómodo que no hay forma y todo es difícil lo que pasa que sí que empezaba a sacar alguna conclusión buena y me estoy dando cuenta que a pesar de ser bicis de alto rendimiento diferencias hay y me apetecerá mucho contar estas diferencias y una vez explicado el tema de las diferencias también evaluar un poco el rendimiento que soy capaz yo de dar con cada una de ellas es bonito siempre siempre buscar un punto más a pesar de que pasen los años y que a veces nos parece que lo tenemos todo hecho pero es bonito llevar siempre un objetivo encima y yo os lo que aconsejo que para 2022 hay 2021 que no hace falta correr tanto para 2021 os vayáis marcando con una cruz con una X en el calendario vuestro objetivo que es importante tenerlo para estar motivados eso sí sin pasarse de objetivos que luego nos quemamos y en mayo o junio la calor nos duele se está más bien en el bar que en bici y empiezan aquellos momentos que hay mucha ansiedad si vamos porque no vamos si no vamos porque no vamos yo siempre soy partidario de equilibrio en la bicicleta no es fácil conseguir ese equilibrio a unos nos faltan horas a los otros nos faltan ganas siempre hay una excusa a veces para no ir y lo que hay que hacer es buscar la parte contraria buscar una excusa para seguir yo el año que viene intentaré repetir pedaz de fog como digo que por cierto el mes que viene finales de enero espero que llegue la nueva chuche que ya os contaré de que va pero para precisamente poder hacer pedaz de fog la la épica ht rígida que el evento que más ilusión me hacía hacer con ella era pedaz de fog no va a poder ser pero bueno el tiempo pasa no vale la pena que nos volvamos locos y pedaz de fog iremos con con otro tipo de bici que ya veréis y sobre otros eventos que quiero hacer pues me gustaría hacer algo de petit comité o varias cosas en petit comité sean marchas masificadas pero reconozco que también me gustan mucho las marchas que interactúas con gente que conoces gente que te picas con gente que que hay rendimiento que hay o sea lo que aporta a nivel de feeling con otras personas de poder hablar y este tipo de marchas más o menos masificadas no tiene por qué ser una quebrantahuesos aunque si me invitan porque este año creo que están las inscripciones agotadas porque todos los del año pasado son los que van a poder ir pues no diría que no me gustan mucho este tipo de marchas en cualquier caso espero hacer muchas unas poquitas más de mountain bike de las que venía siendo habitual de mi estilo no yo los rock gardens y los descensos vertiginosos los dejo para la gente que realmente domina sobre el tema y nada os iré contando ahora que todo el mundo tenga una buena entrada de año a 2021 que sobre todo se entre con muchas ganas y a seguir yo me quedaré editando un poco de vídeos y esto lo veréis antes de que acabe el año o sea que bye